La caza de recompensas de Nintendo Cumple hoy 34 años Y es motivo siempre De celebración Samus Aran merece siempre Que celebremos su cumpleaños Y es que creo que es por todo sabido De que Metroid no es una de las sagas Vende consolas de Nintendo Aunque sí que creo que es una de las que más Hype despierta por todo aquel Que la juega Estas mismas palabras son las que he dicho En el vídeo anterior a este De celebración a los 34 años De Metroid Dedicado esta vez a Yoshio Sakamoto Y No he querido quedarme solo En esto y quería Centrar este programa de Nintendo Radio Music Edition En la ocasión No parece la ocasión mejor dicho De hacerlo a la música De Metroid No va a ser un analizando la música de Metroid Ni la banda sonora Ni nada mucho más dedicado A la saga A la franquicia en sí Pero sí que me gustaría Recoger unos 10 temas Como solemos hacer en esta sección De toda la franquicia Vamos a repasar Cada uno de los videojuegos Va a ser un programa Enteramente de música Y así va a ser Así que esta es un Otro trozo Otro granito de arena A aportar a esta Magnífica familia Que me siento yo acogido En ella De Metroid Y si por algo caracteriza A esta franquicia Siempre creo que va a ser Por la ambientación Eso como punto principal Y al acompañamiento Que la música Y los efectos de sonido Acompañan al escenario En sí De cada uno De los videojuegos Aunque hay alguna excepción Puede ser No va a ser este el caso Así que vamos a empezar Directamente Con el primer juego De Metroid De NES Y habrá tiempo Para analizar en profundidad La saga Metroid Hoy no va a ser ese día Hoy vamos a disfrutar De la música de Metroid Así que nada Poneros cómodos Que empezamos a escuchar Una de las mejores bandas sonoras Es un conjunto Que Nintendo Tiene guardada Y lo mejor creo que es empezar Por el primer juego Que dio a conocer La franquicia Metroid de Famicor No Metroid de NES En el año Creo que en 1982 Puede ser No Perdón 1986 Así que vamos a empezar Por el primer título Con Cómo empezó Esta Esta saga en NES Y el primer tema Que Reconocimos Y se ha quedado Por siempre Para todos Los fans de Metroid Como el tema Puede que uno de los más icónicos De toda la franquicia Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y el tema que suena cuando desembarcamos y vemos ahí SR388, ese planeta todavía por descubrir que nos queda por encima. Es uno de los juegos, creo que favoritos, por lo menos para mí, de toda la franquicia y es uno de mis temas favoritos de toda la saga Metroid. Gracias por ver el video. 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 El videojuego que en cuanto enciendas la Super Nintendo ya estás dándote cuenta de que el videojuego que estás empezando a jugar es una cosa muy diferente a lo que Nintendo te tenía acostumbrado tal vez con juegos de Super Mario o de Zelda. Y el tema de la introducción, el tema de Super Metroid es sin duda uno de los temas que se queda grabado en ti no solo a nivel musical sino a nivel también cinematográfico. The last Metroid es sin duda uno de los temas que se queda grabado en ti no solo a nivel mundial. The last Metroid es sin duda uno de los temas que se queda grabado en ti no solo a nivel mundial. The galaxy is at peace. The last Metroid es sin duda uno de los temas que se queda grabado en ti no solo a nivel mundial. The last Metroid es sin duda uno de los temas que se queda grabado en ti no solo a nivel mundial. Gracias por ver el video. Y antes de dar el paso a las tres dimensiones, Metroid pudo pasar un poco de camino por Game Boy Advance, dejando uno de los videojuegos también creo que de los más aclamados de la plataforma portátil de Nintendo. Un videojuego que sí que tengo que aclarar de que no he jugado, por lo tanto no he querido indagar demasiado en lo que es la banda sonora, pero quería dejar constancia de ello. Y uno de los temas, de los poquitos, que he podido escuchar es el del sector 4. Y bueno, me parece bastante representativo también del videojuego y bueno, me ha gustado y creo que por eso lo voy a poner como selección de Metroid Fusion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Metroid es lo que es por Super Nintendo, creo que por eso a mucha gente nos gusta Metroid por Super Nintendo, el primer Metroid Zero Mission, remake en Game Boy Advance, pero sobre todo también por Metroid Prime. La saga Prime aclamada y creo que ha llegado incluso a gustar más de lo que Sakamoto llegó a hacer en dos dimensiones, pero que es más vistoso. Creo que puede llegar a más público porque es más vistoso en tres dimensiones y es un juegazo con todas las de la ley. Ya hablamos de la música de Metroid Prime hace algún tiempo y este tema me parece muy significativo de cómo es la atmósfera de Talon IV. La fragata naufragada creo que es uno de los temas favoritos de muchos de los jugadores de Metroid Prime, también está Fendrana y Cabanas Magmur, entre otros muchos, pero creo que este tema se lleva a la palma. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros, pero yo escucho este tema y ya me evoca, me traslada directamente a la lluvia, a la penumbra que había en aquella zona del juego. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros, pero no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. A nivel de ambientación escucho este tema, no sé si os pasará a vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 por asomo lo que la gente esperaba, creo que es un videojuego bastante disfrutable en el ámbito cooperativo, pero es un juego que se pensó estrictamente para esto, aunque de todas formas creo que el final del videojuego, la escena postcréditos, es lo que va a terminar de enlazar con el futuro Metroid Prime 4, así que os dejo con uno de los temas que más me ha gustado, tampoco es una banda sonora que me entusiasme, pero tenemos que hacer mención aquí a este videojuego. Gracias por ver el video. 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 El último videojuego del que tuvimos constancia, del que hemos podido disfrutar tanto en Nintendo 3DS, este remake, esta vez sí, dirigido por Yoshio Sakamoto. Me gusta mucho la banda sonora de este videojuego, sí, es un remake de un juego de Game Boy ampliado y su música reorquestada, bueno, con lo que le llamas remaqueada desde cero, dejo constancia de que es una de las grandes bandas sonoras, pero es que realmente es muy complicado encontrar una banda sonora de esta saga de videojuegos que no sea buena o que no diga nada. Y creo que en este videojuego esto lo lleva por bandera prácticamente. Para intentar acabar con el ánimo un poco más alto y con la esperanza de poder ver algún día o más pronto que tarde algo nuevo de Metroid, vamos a dejar aquí esta pincelada de, bueno, de un gran tema, del tema de los resultados, cuando te dan el panel de resultados de lo que has completado en el videojuego y con la esperanza de poder completar más el videojuego, lo hago en plan o homenaje de poder ver algo de Metroid relativamente pronto. Así que nada, nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, aquí en Intel Radio y espero que con noticias de Nintendo más bien pronto. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!